Música Música Ayomu anabuti sonye wakanerule gotera Ayomu anabuti sonye wakanerule gotera Ama ganatu ar estه e kiluanda juni agato recia Ama ganatu ar estه e kiluanda juni agato recia Mgakana ban суbe ke nyuru bagate bayakwan Mgakana ban sube ke nyuru bagate bayakwan Mbong Büro ndom un sani agato jika to gendefuoye Tomo konyo moro veliobo nobuko POWANGI Nyangi Aswa kwenyon elamwa yedinda bumuntomone lele Anto bonzito, que ruabaga, que voy con la basa Buena pamura, tu caro vele, abono, tu va a curar Pamura, baga, te banquilo anda, junie, goto, coba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chucua Hue Hue Sauria que manda chunia Guana mamma Telemucho Telemucho Saguero Hue Hue Guate la guano salito un minuto Que copa que me Añen que copayon que are copa Hue 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 Tiene m裡面 Tiene Holla Tiene M comprendón Catal partir Ten Zelda Tiene tuber Hue 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Enseye. 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 que te consideres y a que muanonchirie a mona banto baito borro de a que muanonchirie a mona banto baito borro de hayan coleca neire matembilekore mererie hayan coleca neire ayo buah wazoa acencororororo guachay nañane que saqueque guima muhta que te goci le a que muanonchirie a que muanonchirie obe timorima a vera a que muanonchirie a que muanchirie a que muanchirie a que muanchirie a ni nosote tengo y tomo chumogima ma ocaro robozó guach a que mucien que me viñoro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, welcome on. Thank you. 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 ¡Gracias! 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 ¡ wah! We the station No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Enseye, enseye Voy yo por un saludo, curate grande Quiruanda Juniá toco teráé Obegucién que me abandó Baito muén si te gamató Quiruanda Juniá toco teráé Obegucién que me abandó Baito muén si te gamató Mangana Nara toco queire Obeca vaquiresta Varandia vaigo nába pasta Máiene noña toco teráé Obegucién que me abandó Baito muén si te gamató Baito muén si te gamató Baito muén si te gamató Ubegucién que me abandó Nara na maquete Olbámaga Kéra Oroquíli Di dóra ou láiá Go Wale Caná Obegucién que me abandó Baito muén si te gamató Baito muén si te gamató Baito muén si te gamató Matelina chistén ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Yay! 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 ¡Muano! ¡~" ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ... por lo que está haciendo, la música ha tomado diferente. Gracias a todos. Gracias a todos por lo que estamos haciendo. Quiero seguir con la espiritualidad. Gracias, mi hermano. Gracias a todos. Gracias a todos. La verdad es que nos vamos a terminar, pero... ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. No, 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 no. ¿Itsuku lani sana aquí mata? Álla, 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 álla. ¡Sawa, sawa! ¡Sukran! ¿Y? ¿Sámos y le dio suukemo? ¡Ya! Eh. y 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 suco la nesana y suco la nesana y que va a un día que va a un día que va a un día y suco la nesana y que va a un día y suco la nesana y suco la nesana y suco la nesana y suco la nesana ¿Qué es la música? Pasto y además de lo mejor, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 May God bless you. May God bless you. May God bless you.